Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos aquellos seguidores del canal Mi Vida a la Lucha Libre Les saluda a su amigo Humberto Gutiérrez El Rayito Y bueno pues me encuentro aquí de Mantelo en Largos Es un honor para mí tener aquí a un compañero de vida, a un padrinazo Yo ya lo sabrán ustedes porque lo estoy diciendo Pero bueno, tenemos aquí para nuestro canal y para todos ustedes aficionados y amantes de la lucha libre mexicana A Super Tornado o Tornado Negro Padrino, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Es un honor y un placer para mí tenerte aquí en mi vida a la lucha libre No, pues gracias a ti por esta invitación que me hiciste, sí, aquí estamos Así es, aquí estamos para saber, para los nuevos, porque hay mucho nuevo Bueno, ni luchadores se da, pero bueno Despertamos ese punto, las nuevas olas, las nuevas ondas, las nuevas corrientes Como se ha modificado la lucha libre Aprovecho que estoy aquí para abrazarme Bueno, platícame, este, ¿por qué el gusto de la lucha libre? Mira, este, yo, cuando yo me inicié como entrenar, entrenar, luchar de nuevo, porque me acuerdo Que yo tenía como 12, 13 años, sí, y mi papá me llevó a ver una película de luchadores Con la calzada, con la calzada, me llevó, un matiné, había cines allí, que la Alameda, que el Juárez y que otro, no sé qué Bueno, me metió a un cine de esos y vi una película, y esa película era Mil Máscaras Mil Máscaras Estaba, estaba, estaba joven, estaba joven él, él estaba bien joven, estaba chavo Yo creo que era su peor película, es donde sale en una, va en una lancha y la capa se va a volar Por fin que yo me emocioné tanto, que le dije a mi papá, cuando se acabó la película Yo quiero ser luchador, y quiero luchar con ese Y me acuerdo que me dio un sope en la cabeza, ándate tú, sí Digo yo, quiero ser luchador, y de allí se me metió esa, esa espinita Donde yo, yo estaba, yo estaba morrillo, ¿verdad? Y no sé cómo le hice, en ese tiempo yo estaba, este, me acabaron de traer de Mexicali aquí Porque yo soy de Mexicali, me trajeron aquí con mis tías, allí la, 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 la galera Por fin que yo me les desbarragaba, gente ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 13 años, estaba morrillo, un chavillo que andaba en la pinche calle Pero tenía, de ver esa película yo quería ser así Y me acuerdo que yo estaba, llegué a la calzada, y donde estaba Coliseo Y me paré enfrente, y yo estaba volteando, para arriba, viendo, estaba viendo Y en eso sale César Curiel, salió César Curiel Y yo le dije, oiga, este, aquí es donde entrenan lucha libre Dice, sí, sí, yo quiero ser luchador Ah, sí, yo quiero ser luchador Ah, ¿tú quieres ser luchador? Sí Dice, subete aquí derecho, todas las escaleras Y vas a ver un mostrador, y ahí está un señor pelón Dice Y ahí él dile que tú Dile que tú quieres ser luchador Y ahí me voy para arriba Me subí, y si me asomé, y ahí estaba el profe sentado Estaba sentado, y me dio el reojo, y ya me metí Y me le paré, y le dije Este, yo quiero ser luchador Así, y me quiero entrenar Yo quiero ser luchador Y nomás me quedó mirando arriba para abajo Dice, ¿tú quieres ser luchador? Dice, sí, yo quiero ser luchador Dice, ¿cuántos años tienes? Y ya le dije Dice, se dirá Vente mañana Traete unos tenis y yo un cho Para tu playera Y te traes una toalla Y yo, pues, órale Pero no fui el día siguiente No fui, recuerdo que no fui Porque, pues, es que No tenía para camión No tenía para nada O sea, yo me aventaba solo caminando ¿Verdad? Entonces, yo quería que me dieran Pero tampoco mis papás Ese, de mi papá O mi mamá no tenían Este, como lo Lo económico Lo económico Porque no lo había Pero yo no sé cómo le hice Y hasta el siguiente día Ahí voy Y ya llegué Llegué y me le paré Y aquí estoy Por fin que, este Me puse a entrenar Me metió con los niños Y yo, pues, andábame Yo quería verlos Echar, aventar patas Oladoras Y todo eso Andaban rodando ahí Haciendo una lona Y ya me metió con ellos Allí en la lona Y ahí estaba En pie Y yo, pues, yo ya Seguro, yo quería echarle ganas Pero yo, este Estaba morrillo Me acuerdo bien Pues, andábale que se llegó El día de que De que, pues, a ver ¿Sabes qué? La mensalidad No hay que pagar tanto aquí Me acuerdo que era un peso Pero no lo tenía Entonces, eso ¿A la semana o al mes? Al mes Ah, al mes Entonces, me acuerdo Que estábamos El que hoy Luchaba como módulo Y Y Y no me acuerdo quién Ah, Galitas de oro Galitas de oro Ya me acordé Ah, la verdad Galitas de oro 7, 7, 7 Ellos por el Galitas ¿Sabes? En ese tiempo Morrillos Y allí Entrenábamos con él Y con eso Le pagábamos Después nos llevó Al López Cotilla Nos llevó Al López Cotilla Y allí Éramos los que También nos quedábamos A dormir allí En la hora De dormir Era tanto mi emoción Que yo quería ser luchador Me acuerdo que cuando Llegaban a entrenar allí Este Luchadores Caponeses Me acuerdo que llegó Este Este Saturo Sayama Llegó Saturo Sayama Allí entrenaba Las pesas Las pesas Saturo Sayama Este En aquel tiempo Cuando el halcón Estaba bien joven Daniel Ortiz Estaba bien joven ¿Verdad? Y lo mirábamos Quedábamos con la boca abierta Estaba mirando Sí, sí Era lo de ídolos Es estar Y nosotros queríamos ser como ellos Nosotros queríamos ser como ellos Me acuerdo que una vez Compramos una En las funciones Los martes Nos íbamos A la función Nos metíamos Porque ya nos conocían Y nos dejaban meter Nos dejaban meter Y compramos una mascarita Una mascarita que teníamos Y un día estábamos Este Acá Hicimos la talaja Y arriba donde se asoleaban Nos pusimos la mascarita Y ahí andamos Y que llega el profe Que nos ve Que nos ve Y que nos dice Esa payasada ¿Qué? ¿Eso qué? Quites eso Y nos la quitamos Dice No sean payasos Ya te jodiste Ahí cuando estábamos Entendiendo Después Al pasar el tiempo Tres años Nos pasó Acuerdas Yo tendrías 16 años Pero no queríamos Pero no queríamos ¿Cómo crees? Porque teníamos miedo Porque oíamos a los demás Que decían No No se la van a acabar Y ay wey En ese tiempo El espectro luchaba Como el monje loco Y era Era el calador allí ¿Cómo te agarraba? ¿Cómo fue ese primer día En un cuerdas? No Pues no No Con eso basta No nos la acabábamos No nos la acabábamos O sea ¿Por qué? Pues que Llega un nuevo A cuerdas ¿Sí? A cuerdas Pues es diferente El entrenamiento En lucha olímpica ¿Sí? Si traes opciones Poquito De lucha olímpica Pero cuando llegas a cuerdas Eso es otro tipo De entrenamiento Claro Y yo me acuerdo Que me Fueron tres meses Como Bueno No Como tres meses Ya ves Todas esas Son tres meses Ah no Los luchadores Oye que Los luchadores que saca Que Que no sé Que por qué Luego vamos a esa parte Fíjate que es una de las Partes esas Que por eso la lucha Se está destrozando Pero bueno Vamos a dar un paréntesis Y contamos con tu lucha Nomás hacer así como Para tirarles poquito Para que no se sientan Ahora Entonces Primer día Fue una Una madriza Una madriza Una madriza Así como es Una madriza Que nos dieron Y lo recuerdo bien Fue el pinche Especto Que a mí me agarró Me sentó en la esquina Y me agarró Y me agarró Y fui por a dar Pero yo Pero yo quería ser luchador No, ya estoy aquí Y aquí estoy Aguanté ¿Cuántos años En cuerdas? Me aventé Allí en cuerditas Me aventé Cuatro años Fíjense Tres años Para pasar Estamos hablando Olímpico Tomlin Preparación Reforzo De cuello Todo Y luego Cuatro años De cuerdas ¿Hay en esa generación Cuando tú trabajas Quién entraba contigo? En esa Había un chavis Un chavos Que era Uno que se llamaba Inés Un flequite Que le daba El profesor a él Porque le decía Inés Con ese cuerpo Nunca vas a llegar A luchador Mejor Dedícate a ser padre Esa era la palabra Que se dedicaba A ser padre Y yo No se sacaba ¿Cómo que se dedica A ser padre? Porque los miraba Que no iban a llegar A ser Había este De ese tiempo Estaba ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Entendaba este En ese tiempo Era este Emilio Chávez Emilio Chávez Entendaba Pero Todavía no andaba Muy bien Luchando A una de mis esposas Que yo conocí allí También A la salvaje También ella entrenaba Y ella ya andaba Luchando Con sus primeros Kirillas Ya estaban Sí, ya estaban ellos Sí, ya estaban ellos Ellos ya eran los luchadores Ya El satálico Apenas Estaba ahí también Ya era también Luchador Y andaba luchando Pero no tenía Tanto ¿Tanta proyección Como hoy? ¿Tanta experiencia? ¿Tanto maestro? Este Cien caras Cien caras También ya Ya era el señor Cien caras Él era solo Nomás Ya después El güerito Entrenaba con nosotros El güerito Caico No Este Jesús 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 es un rey Más extraño Él entrenaba con nosotros Ya después fue este Andrés Este Universo En plan descanse La bestia Entrenaba No Él fue Entrenaba Él estaba en la Jalisco En la bestia salvaje Ya desde ese Cien caras Es una de las Seguras principales De la Jalisco Sí Casi Sí Este Y fueron muchos Más que Haz de cuenta Y por Para tanto tiempo Ya la No me acuerdo Morita de momento Pero hago recuerdos En ese tiempo Había Luchadores Delgaditos Que fueron saliendo Sí Que fueron saliendo O este Seco España Seco España También Este Pues no me acuerdo Pero fueron Muchos luchadores Éramos Para que te des tinta Éramos como 80 O 70 Los que entrenábamos Luchamos De esa camada Teníamos los turnos De hecho Sí De esa camada Y de allí De todos esos Nomás salimos Como algunos Que serían Unos 5 o 6 luchadores ¿Los tratabas con las manos? Como 5 o 6 luchadores ¿Cuánto tiempo te llevó Después de 4 años De cuartea Ser luchador O que ¿Quién fue el que te dijo Oye Es que ya vas a luchar Este Cochis Mi profesor Saludo al profe Cochis Saludo este Y tengo ganas de verlo Fíjate Ya tengo tiempo Que no lo veo Sí El saludos para Mi maestro Cochis Este Fíjate que Él me dice Sabes que Ya estás preparado Pero hace cuenta Mi empresa No te daban Ni te sacaban ¿Por qué? Porque en ese tiempo ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? El señor Plata El señor Plata El señor Plata Era el que estaba Entonces Era muy trabajoso Para poder Este Que Te daste Proyección Tú luchabas Abajo Y ahí Te tenía que tener Que tener Ok Te dice Tu profe Cochis Ya sabes que Ya puedes luchar No Ya vas a empezar A luchar ¿Qué nombre Qué personaje Te daste Al principio? Cuando yo Empecé a luchar Yo empecé a luchar Me acuerdo Que Con un nombre De Como Cardo 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 Esa primera impresión ¿Qué fue lo que sentiste? Porque yo me hubiera Vuelto loco de la emoción Eso Hace cuenta Eso Fue para Como Como decían Que era como para Fuiarte Sagarte Pero ya vas a estar Pero ya andaba Luchando Sí, sí, sí Ya andaba Luchando Y yo siempre Lo he dicho Yo siempre Lo he dicho Que un luchador Que dice que lucha Desde la primera lucha Es un luchador Profesional Así es Muchos dicen No Es que los Concepciones Son los Que nos Estrellas Hay paréntesis Oye Y unos Que no No luchan Hoy en día Hoy en día Más bien Sabemos La importancia Que tiene una Primer lucha Porque no Por ser una Primer lucha Es la peor lucha No, a veces Las luchas Primera, segunda Y tercera Son mejores Que las luchas Estelar Claro que sí Pero bueno ¿Qué te tocó Esa 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 Tu familia Que te dijo Que te fue a ver Yo estaba Noviando apenas Con mi esposa Apenas andaba Noviando Ella también Andaba luchando Entonces Hace cuenta Yo me salí De allí De la empresa Y me fui con Antonio Cruz ¿Cuándo tiempo Luchaste la colección? Casi No más De que Fui como Me dijeron Ya estás preparada Con el sol Años de noche Pero si luchaste ahí Sí luché Como Pocas veces Pocas veces ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque En ese tiempo No había No había Que te trabajaran No había Este No te trabajaban ¿Había preferencias? Había preferencias Sí Allí no más Los que rifaban Eran los No Pero eso nunca Lo ha sabido No Eso es en otros Países Aquí ¿No? Entonces La gente se salía De la empresa Y se iban Con los independientes Entonces yo me salí Me fui con Antonio Cruz Después llegó Mi compadre Pulpo También Llegó el 32 Amfibios Este Llegó Rey Centella También El hermano de También Este Llegó Aquiles Ya estaba allí Cuando yo llegué Cuando yo estaba allí Aquiles Aquiles Otros luchadores Que había Y este Yo llegué allí Me acuerdo Que yo llegué Hace La Ray López Ya estaba también allí Ya estaba La Ray López Me luchaba Como Se enmascaró Un tiempo Y luchaba Con Amenaza negra O Máscara negra No sé qué Me acuerdo Que yo llegué De acá De salida De la empresa Me metí allí Y sabes Que pasó Me quería Hacer lo mismo O sea Luego Antonio Cruz Le dijo A Ray López Que lucha con él Y hizo la seña Empínalo No Para los que no sepan Empínalo En el tren Y la lucha libre Es Ahí te lo encargo Madrealo No le van a hacer nada Exactamente Hasta Una fractura O una lesión severa Que te encarga El promotor De esa arena O de algunos compañeros Eso es Empínalo Pero qué es lo que pasa Yo salí Bien entrenadito Estaba No Lo traía yo Por la pinche Lo traía Y me acuerdo Que le dice Antonio Cruz Sabes qué Espérate Espérate Ya estuvo Y le dijo Te puse con él Para que le dieras Arrastrando Y él Estás arrastrando Dice No No Dice Ya Con eso Y fíjate Que me agarró Mucha confianza El profesor Antonio Cruz Que me empezó A trabajar Ya de allí Este Me acuerdo Y ya Este Me puse Este nombre Este nombre De Tornado Entonces era Tornado Negro Tornado Negro Trabajaba así Como Tornado Negro Ya lo empecé A trabajar En el nombre Este Yo lo echaba Como Tornado Negro Yo agarré Ese nombre Tornado Negro Con el tiempo En una gira Allá por Tijuana Me encontré A Este A A A La Supermáquina Como así Que él era El Tornado Él era El Tornado Negro Que lo había dejado Ese nombre Y yo llegué Al auditorio Con él Le dije Yo llegué Y se me quedaba mirando Y le digo Oiga Es que Quiero hablar por usted Yo sé que Él iba como La Supermáquina Allá Digo Yo sé que usted Es el que andaba Como Tornado Negro Pero Dígame Yo ¿Hay algún problema? Yo Este Me gusta mucho Este nombre Se me quedó A ver Párate Y iba contra él Iba contra él Iba el Kiss El Kiss Y yo Y su pedazo Para él Y otros Muchos americanos Bulldog Hansel Y no sé quién era El otro Y entonces Dice A ver Párate Y llama Padre Y dice Ahí viene el nombre Dice Quédate con él Dice No hay ningún problema Y lo regaló ¿Y cómo te atreco con él? Ah Espérate No No creo que Así Como que Y sabes Cuando estábamos Como íbamos en contra Y íbamos en contra Me dice A ver A ver Venga Ya me dice Dice ¿Sabe qué? Vamos a luchar Y ya había preparado Y me dice ¿Sabe qué? Si no me da Tres patadas Robadoras Lo voy a empinar Yo me quedé así Porque Pues velo Erno ni malón Erno ni malón Vino el pote Ve un chingonzote Que estaba Y me le quedaba Empinado No pues Cuando andábamos Luchando Aquellos Hacen sus cosas Y entro yo aquí Y pum Y pum Le di las tres patadas Como él me lo dejo Pero se le dio Y lo agarré Y yo me empiné Lo dejo a la raza Entramos al vestidor Y me felicitó Y se le dije Que en el pecho No con el hocico ¿Verdad? Bien Trabajadas Tenía que estar Dice Si no 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 Está bien No Pues de allí para acá Le caí bien Le caí bien Y le gustó Y como él era El compadre Del quís Y de carisma Los que hacían las funciones De mucha ley Allí en el doctor De Tijuana La primera vez Que yo fui para allá Fui con ellos Ellos me llevaron Carisma y el quís Ya después Cuando ya seguí Yendo yo a Tijuana Ya me cambié De empresa Me cambié Con Benjamín Mora Para eso Aquí yo una vez Luchando Aquí en la arena Listo Íbamos Iban a Cabo Rambo Y Sandoja A siglo XX Siglo XX Y no era No me acuerdo Quién era el otro Incluso Servidor Y estaba Se mete Chucho García El viste El viste La tornada Nosotros El profe Chucho García Chucho Estaba un salario Este Un buen amigo Me decía La tornada Dice Allá afuera Está sentado Un güerito El también Te quiere Porque El viste De tu lado Y ahí está Sentado Te va a ver Luchando Por fin Que luché Y me toca Una gira Patifona Y ahí voy Iba Escaloneando Iba a Mazatán Y luego Y así iba Luchando Hasta llegar A Tijuana Y todos Donde yo iba Llegando Yo a luchar Me decía Oye Ya vino Un güerito Dice La quita Dice Y traí Andalzano Como Tornado Nero Dice Pero nada que ver Dice Trae un fraquito A tu físico Porque no se te fue Yo ya estaba Bien embarrecido Pegándole a las perras Y hecho un gonzote Este Alto Y todavía Usaba zapatillas Con unos pinches De suela Alta Y me miraba Arriba El riquillo Impresionante Dice Nada que ver Contigo Me lo encuentro Allá en Tijuana Al güerito este A Tornado Tornado Nero Llego yo Entonces Haz de cuenta Pero él estaba En otra empresa Y que ahora Llega en Tijuana Como Tornado Nero Allá hizo campaña Y allá se quedó Y allá vive Allá vive Yo ahí fui Después Este Me lo encontré Pero él en otra empresa Y yo en otra empresa Nunca nos Nunca hicimos pareja Nunca nos Porque éramos Empresas diferentes Salió otro Cuate Que vivía En San Diego Salió otro Cuate Que vivía allá Y llega Y me dice Oiga Lo vi que iba Lo vi que Lo vi por el lado Que venía aquí Como ve Este Yo hago funciones De lucha Allá en San Diego Y allá he luchado Como Tornado Nero Yo le quería preguntarle a usted Pero ya el nombre Ya era mío Ya estaba revisado Dice ¿Hay algún problema? Digo ¿Dónde luchas tú? Dice No, yo me lucho Allá en San Diego Yo hago luchas Incluso ¿Verdad? Le digo No, si luchas Que no hay problema Síguele Síguele Pues sí Me llevó un regalo Me llevó con una carga Me llevó Un pants Completito Y tenis Parece que se había No, eso es la corrupción Me compró con eso Me compró con eso Sí, sí Entonces Ahí está Lo dejé No, le iba Estaba nomás aquí Y digo Sí, ahí sigue Le dejamos No hay bronca Y cuando yo iba a Tijuana Porque yo venía Me lo encontraba Y incluso No lo ponían de pareja Ya aparecían Unas pantallas Ya era por los tornados Ah, uno y dos Llegamos a luchar juntos Sí, llegamos a luchar juntos Este Incluso Ya andábamos Nos hicimos dos cuates Este Incluso todavía Me manda saludos Y la rodilla Y ya Un saludo Este Armando Saludos Armando Se llama Armando Este Nos hicimos dos cuates ¿Verdad? El güerito trabajaba En otra empresa diferente Por la manera Entonces Con el tiempo Ya tenía ya Mi escormillada En la lucha libre Con el tiempo Empezaron a salir Los superes Que super bonito Que super alfón Que super sabe Que el otro Y dije Bueno Yo me voy a poner Super tornado Para que Para la ley A la corriente Nueva Y me puse Super tornado Pero mucha gente Me conoce como Tornado negro Incluso tengo Fotos grandes O poses Donde estaba Luis Máscaras Y yo Como tornado negro Incluso Donde me le volteé Me le volteé Al guapiro canadiense Y yo como tornado negro ¿Sí? Me le volteé yo a él Y tengo Así Tengo mi licencia De Sí No Como tornado negro Tengo que decirte algo Que te estaba compartiendo Hace un rato Yo no entiendo Cómo es que Teniendo tantos años Dentro del ambiente Habemos Y yo me considero Y lo confieso Y me delato Personas que de repente No sabemos Que este tipo de personajes Dentro de la lucha libre Han hecho Han logrado O los han compartido Sabemos que la lucha libre Es maravillosa Lo que la encierra Así tanto Tanto Los que están dentro No tanto Pero Saber que existen Este tipo de historias Y no conocerlas Saber que existen Este tipo de personajes Que han estado En empresas Que han combatido Estaban hablando Superastros Superastros Es un líder Es una leyenda ¿No? Claro ¿Por qué no? Ahora decimos ya Que un luchador Que tiene 20 años Ya es una leyenda Pues no Este tipo de trabajos Y experiencias Son muy importantes Me comentas tú Lo viste en Tijuana ¿Qué empresas Lo viste? Digo Todo esto es información Para la gente nueva Que muchos De octavo Para acá ¿No? O de plantas Para acá O de Este De triple Para acá No hay una historia Que precede A las grandes leyendas De hoy Bueno Que se dice leyendas O que os Nombra leyendas Entonces En ese aspecto Las empresas Echadoras Con las que Acompañaste Y te enfrentaste Claro que sí Mira Yo la primera vez Que fui a Tijuana Que fui para allá Fui contratado Por Carisma El hermano Del Kiss El Kiss Es un chaval Famoso Allá ¿No? Claro Y los campeones Que eran campeones En ese tiempo Era campeones De Rico Mendoza Y Tony Salazar Y J De tríos De tríos Eran campeones De tríos Entonces Ellos hacían las funciones Allí en el auditorio En los días Viernes Y el domingo Hacía otra empresa ¿Verdad? Entonces yo llegué Contratado por ellos Después Ya con el tiempo Ya cuando Lo me di a conocer bien Me contrató también Promociones Barreto Un señor De mucho dinero Hacía funciones Y me contrató Y fui con él Después Ya con el pasar El tiempo Me acuerdo Incluso cuando Trabajaba yo con él Me acuerdo que Esa vez Este Al vampiro canadiense Y a tu servidor Ese promotor Nos dio unas chamarras Yo la tengo ahí No lo he usado Es una chamara Que dice atrás Tornado Y aquí dice Y nos dio A él y a mí Nomás chamarras De esas Nos mandó a hacer Nos mandó a hacer Y ahora De esas chamarras Que se usan Que de magas De otro color Y acá De otro color Negras Y así Que traen un gorro De otro color Ah pues nos las hizo No bajaron Tiro a cadencia Y nos dio Haz de cuenta Y pasó el tiempo Y volví O sea yo iba y venía A Tijuana Ahí iba y venía Hacía mi higiene Y volví a regresar Y vuelvo a ir Y ya fui Pero como me encaminó Porque me dice En ese tiempo Ya eres esterarista Ya eres esterarista Ya era pura semi esterarista Pura esterarista Incluso yo era Yo era allí en Tijuana Los que recibían Los luchadores Que iban de México Iba a tinielas Que iban a mis más Era como decir El carador El carador Entonces Haz de cuenta Me dice Que la otra empresa Trabajaba Los Bengala En ese tiempo No sé si los conoces Los Bengala Entonces El Gigante Blanco Dar Bader Un luchador de Panamá Que traía con una espada Apagaba la luz Rebetella Luchaba todo Eran amigos míos Y me dice ¿Por qué no te vienes A la empresa Con Mejamín? Órale ¿Verdad? Y llego con Mejamín Y le pido trabajo Pues no Pues me dio trabajo Logro también En Estelanes Entonces Estuve trabajando Con él Y así Iba y venía Ya con otra empresa Ya me cambiaba De las empresas ¿A qué luchadores En toda esta época De los reconocidos Dentro de esos años En ese tiempo Como Halloween Andaba con Luchando como Creo que El palo negro Como el palo negro Halloween Todavía no era Halloween Este Damián 666 Andaba como Ultraman 2000 Este 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 Rey Mysterio Jr Estaba bonito Oscar Oscar Y este Estaba en el auditorio Y él te daba Conocer Sí Estaba Flaquito Estaba flaquito Tiempo después Tiempo después Y obviamente Le daba cuenta Que era Rey Mysterio Pero yo creo que Abababan eso Entonces hacer Colibín Y él ya Ya estaba Perfilado Para hacer Sin imaginar Nunca jamás Los alcances Que llegara Tengo más Hasta donde llegó Hasta donde llegó Y en ese tiempo Sabes quien era Profesor de él Que lo entrenaba Mucho Lo agarraba El hermano De psicosis Que luchaba Como fobia Ahí en Tijuana Él era Su profesor Y estábamos Y lo mirábamos Y él Pablo que hacía Miguel y yo El Rey Mysterio Oye ¿Y de campeonatos Cómo te fue? Mira Este Yo fui Camitión Mi compadre Fuimos campeones De parejas Un saludo Al pulpo Que también Fuimos campeones De parejas De Sinaloa Y les quitamos Los campeonatos A Jorge Martínez Y a Pedro Martínez A los hermanos Aquí en Guadalajara Les quitamos Los campeonatos A los hermanos Escobero De verdad A ellos Mi compadre Mi compadre Este Pues fue mucho recorrido Fíjate que A veces quiero recordar Y ya de tanto tiempo Que Se me va el huello ¿Eh? Sí No, no Se me va el huello O una O una O una O una Perdón Fíjate que me acuerdo Me acuerdo De mi proceso Que decía Ya no recuerdo nada Enseguida de tanto Madreza En la cabeza Que me dieron Ya se me va el rollo Y yo pienso Que Que también me pasó Lo mismo Porque a veces No recuerdo No recuerdo A veces quiero recordar No sé si te ha pasado Un compadre Que se llama Caleb Y que me dice Es que acuérdate Que en el 96 El 15 de febrero No O sea Y tú hiciste Y que tú entrevistaste Y que tomaste Yo ni me acuerdo Él es mi biógrafo Si ha autorizado Que él dice Yo soy tu biógrafo No autorizado Porque a veces Las personas Que nos rodean O que nos conocen Saben más que nosotros Sí O sea Nosotros nos recordamos Y hay unas cosas De las que no queremos Acordarnos Que no queremos Pero sí Sí De repente Voy a recordar Pero por ejemplo Te voy a dar Un ejemplo Muy sencillo ¿Cuál fue una de tus Luchas más difíciles Por ejemplo Fíjate que yo tenía Todas las luchas Fueron difíciles Yo tenía rivalidad Con mi compadre ¿Con cuál de todos? Con este Porqui ¿Por qué? Con Porqui Con él Ah ok Tenía una rivalidad Con él En paz descanso Mi compadre Este Tenía una rivalidad En ese Alí va de un rin Que abajo Era mi compadrito Yo no Esa es la parte Que mucha gente No entiende Pausa O sea Una cosa es el rin Una cosa es el profesionalismo Y otras cosas Y el compadre Y la rivalidad Luchística Y otra cosa es la Bastard Claro que sí Se tiene que dividir Mi compadre Fíjate Otro Otro era Mi compadre Ah Mi compadre Incluso Jugamos la cabellera Allí era La batalla Tijuana Este Se dio la cabellera Y fue dura Esa lucha Fue dura Y deja de que Haya sido dura Yo creo que fue Una de las luchas Más ¿Cómo te diría? Estaba el auditorio Al reventar Había gente parada Había gente parada Esa vez Que volteábamos Y mirábamos Que le estaba Reventada el auditorio Porque En ese tiempo Que hicimos Mucho Hicimos Mi compadre Yo mucho Trabajando 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 Esa parte Y a la hora Cuando te hizo Está Hasta la jodida Bienísimo Y a veces Nos recordábamos ¿Te acuerdas Como ese lleno Que hicimos? Incluso No podían Mandar un mensaje Ahora que subí Este de salud Y todo eso De allá De Tijuana Dice Tornado Y me dio gusto Que se expresara Así Un lucho de abrazo Que en el tiempo De los 90 Hizo Una campaña Muy grande Aquí en Tijuana Y era Un saludo A toda esa gente Hermosa de Tijuana Claro que sí Saludos Para todos ellos Y para algunos Parientes que tengo También en Tijuana Y allá en Los Ángeles Un compadre Que tengo allá Este Fíjate que es algo Al recordar Todo esto Estas cosas Tan bonitas Mi compadre Incluso mi compadre Monarca también Teníamos Arriba El ritmo Porque siempre Nos llevaban A los dos juntos Nos llevaban A luchar Y sacábamos No sé por qué Lo diga Pero este Siempre arriba El ritmo Dábamos todo Sí Dábamos todo Porque así Lo sentíamos Y lo queríamos Pero abajo Era otra cosa Claro Entonces Es algo bonito De recordar Todo esto Donde Tanto que me dio A mí la lucha Tanto que recorrido Que hice ¿Por qué? Porque es algo Donde en ese momento Que yo estaba viviendo Nomás recordar Y a veces Cuando veo ahora Las ¿Cómo te diré? Las luchas Estaba viviendo De unos chavitos Que no sé De dónde son Así Unos chavitos Enmascarados Que los tienen Muchos Les dan mucha publicidad Los chavitos Y digo Son chavitos Incluso están luchando Y están haciendo Cosas Que no van Y por eso La lucha Se está desmigrando Mucho Y se está quemando Fíjate que Es esa parte Que perdón Que yo Yo no No acepto No le doy publicidad Pero la respeto Sí Claro que sí ¿Por qué? Porque desde el punto de vista Físico Y mental Un niño Yo solo todo Y con todo mi respeto Y mi amor Para ustedes Un niño No está preparado Mentalmente Para lo que viene Creo yo Físicamente Su cuerpo Tampoco ¿Te imaginas? Yo sé Lo que son las consecuencias De la lucha libre Porque yo lo viví Esquines cervicales Estaturas de rodilla Entonces Imagínate Si nosotros empezamos Bueno A los 15 16 A los 20 O yo como a los 30 O sea Y ya tenemos consecuencias Yo estaré equivocado ¿Verdad? Pero obviamente Que Niño Imagínate Las consecuencias Físicas Mentales Emocionales Mi respeto O sea Pero ellos están en eso Y la gente los apoya Y bueno Yo no los ataco Ni menciono nada más De ustedes Al contrario Para los que no chingó Lo respeto Pero no lo comparto ¿Verdad? No lo comparto Es que fíjate Una de las cosas Que uno Uno se puede decir Que se chingó mucho en esto Sí Se chingó mucho en esto Para que hicieras Tu nombre Para que hicieras Este Toda esa carrera De luchador Que llevaste A que lleve O que llevamos a cabo Para que llegue Otra persona Que tiene nomás 6-7 meses Y el entrenamiento Y luego Hasta el nombre Te copia Todo Tu forma De vestir Tu equipo Tu máscara Y todo eso Y allí yo también Siento coraje Me acuerdo Que una vez Luchamos Solitario Y yo Y íbamos de pareja Para la adorable Rubí Y la adorable Rubí ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? Ah pues era Ray López ¿Verdad? Y esa vez Me acuerdo Que llega Este Fili 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 Spinoza Él fue el primer Rayo de Jalisco Fili Spinoza Entonces estaba Allí En el palenque De Colima Y llegamos Y me acuerdo Que se metió Fili Spinoza Le dice A ver A ver Pues ya Quítate la máscara Y le dijo Muy fuerte Lo que le contestó Que le dijo Con perdón Aquí de lo que voy a decir Dice Primero te enseño En el culo Con el señor De mi cara Así que Al solitario Le dijo A Fili Spinoza Y él fue el primer Rayo Pero él era Entonces en ese tiempo Era de la comisión De Múscula Libre Ya de Colima Y entonces Cuidaba uno Su imagen Como luchador Hoy en día Sacan que el pelo Largo Y te pones máscara Y se ve todo Bien distorsionado Anteriormente No Tu pelo corto Con tu máscara Te mirabas Lo que eras No se usaban Los tatuajes Y los tatuajes Ya se empezaron a hacer En todos los luchadores Ya todos No hay luchadores Que no traigan tatuajes Como usted se vio De los tatuajes Entonces El pelo largo ¿Verdad? Entonces Pero eso Destorsiona la lucha Pero sabes que Sabemos que La lucha Ha sufrido Varias transformaciones Y los que estamos Dentro Pues tenemos que irnos Adaptando A lo que se presenta Claro Eso es definitivo Porque si hablamos En lo personal Me tocó platicar Con gente como Juventino Romero El Oso Negro Que fueron los iniciadores De la lucha En el México En Guadalajara Que traen una escuela Que dejaron una escuela Obviamente Bueno Tenemos que irnos Adaptando poco a poco A la A lo que se va Bonificando Obviamente Hay cosas que les digo Yo no comparto Yo por ejemplo Vi hace un par de meses Una lucha En donde Se dejaron caer Desde una azotea Hace un coche No 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 La verdad A mi ya Para eso ya no es lucha libre Pues mejor que les den una pistola Hay que hacer un balazo En el ring Eso es lo único Que espera ya la gente Cuando a la gente Le das más Quiere más Quiere más Y esa parte Donde nos platicas Súper Tornado Del respeto Yo me acuerdo Yo acompañado De un maestro América Salvaje Por ejemplo Íbamos a Jocotepec Íbamos hacia funciones Y él se ponía una máscara De ventejuela Que luego Se la volaron No les platico eso De la relomi Y yo veía Cómo él Lleva en el carro Y él Antes de llegar A la arena Se ponía Era un respeto Era quedarse callado Era así Yo lo veía Que se ponía la máscara Y decía No, no Superman Le venía guando O sea Esa parte del respeto A la máscara De el equipo De cómo llegaban Hasta con traje A la arena Con su buen equipo No, con chanclas Y pantobuslas Y chores No, no, no Obviamente Se veía La lucha libre Como una profesión Como un modo de vida Y ustedes vivían de eso O ya no O ya no O yo creo que ya son Muy pocos Los que pueden decir Me dedico y vivo de esto No nos engañemos O sea La gente va A las arenas Y le dan Hay algo para ir Para que se regrese ¿No? Pero en ese entonces Yo sí sé Que esa parte Les daba a ustedes Obviamente Una solvencia económica Una solvencia De poderse comprar Una propiedad O ya no Pero sí Es esa parte No es donde No son cosas Las cosas que se han perdido Desde el que se han evaluado Sobre todo El respeto A una progresión Tenerosa Como lo es Fíjate que hay una de las partes Este En partes De la República Mexicana Y Tijuana Y Tijuana Es uno de ellos Que tú vas En la calle Caminando Y saben Que eres luchador Te respeta la gente La gente Te respeta Como tal Como eres Luchador ¿Verdad? Entonces Es gente Que Que Dicemos Que conoce O que respeta Luchador Hay partes Donde vas Este Pero que el respeto Te lo ganas Claro Te lo ganas Entonces Es algo Donde dices tú Y claro No creerse ¿Verdad? Porque también La lucha Nos hace Un poco Nos volvemos Validosos Creídos Presumidos Y no vas Pasando en las calles Y fíjate Que es una de las cosas Donde llega uno Que te crees Que yo me creía Por lo que yo era ¿Sí? Que caminaba Por las calles O sea En esas partes Y No, sí Y entonces Si te llega Una de las partes Que no los veas Pero saludos Pero si nos ve Saludos también Fíjate Ah, cuenta que dices De mil máscaras Una vez estábamos Luchando los dos Íbamos de parejas Él era la estreña Él era la estreña ¿Verdad? Y él se mete a luchar Se mete a luchar Y yo estaba en el cielo Y tenía un chingo De gente ahí parada Y todos pidiendo Meternos a mí Y yo me bajé Y yo Y mil nomás Se me quedaba mirando Y entraba Y luchaba con uno Y luego luchaba con el otro Y qué crees que me dijo Dice Oye tonado La estrella soy yo Está bien Sigue luchando Sigue luchando Yo no digo Que no eres la estrella No es la estrella Pero la gente Pero la gente se inclinaba conmigo Se inclinaba conmigo Y me peguen las tropas Junto a mal Porfa Y nada Entonces Dices tú Y él Digo Tú eres la estrella No lo recuerdo Usted no lo crea Pero la gente Ese día Se inclinaba conmigo Y estaban Luchando Y toda la gente Y yo Hasta me bajé Y estaba Y ya les chicas Y voltearon Y se me quedaban mirando Fíjate Esa es la parte Que yo aprendí Con el tiempo Yo te digo Lo les compartí Hace ratito No les puedo decir Pero ya se imaginarán Una cosa Que está una tablita Ahí salva vidas Que decía Yo cuando entré En el 2001 A la revista Luchas dos mil Pues yo empecé Así como que Querer indagar Y averiguar Y lo leer Y me metí Un montón de problemas Obviamente Cuando aprendía Que tengo que ser parte De Por eso lo escucho Yo a los programas Camoteros Que hay por ahí Que hablan pestes Que hablan sin argumentos Y que yo considero Que alguien que hable De lucha libre Es porque la tuvo Que haber vivido Entonces yo los escucho Que hablan Y que dicen Entonces yo digo Esta parte Este Yo lo mismo personal Tuve que serme Parte de algo Por más parte En muchos aspectos Pero viene también La parte en la que Donde En como me Que tanto me enrolo Entonces yo aprendí A convivir Con todos De la misma manera Te voy a poner un ejemplo En el evento En el mesado del santo En México Un saludo al señor Miguel Ángel Por ahí Un saludo En la misma mesa Estaban sentados Los directivos De la agudista Superluchas El señor Carlos Largarde Cané Enfrente de mi Estaba Blanchado Estaba Pero yo Para mí O sea Yo seguía Admirándolos Pero con esa parte Así de tranquilidad Y yo aprendí Y vi Y gente Con una gran tradición Dentro de la lucha libre Con gente Como Pedro Aguayo Mi padrino En muchos eventos En paz Descansé Y yo nada más Le decía Viva padrino Sí Viva Esa parte De la humildad Los hacía grandes Sí Los hacía grandes Y yo llegaría Con todos ellos Y a tratarlos De una manera Me preguntaban Muchas veces Oye ¿Qué hicieron Estar con El Tejano Con el Faraón Con Nada O sea Yo los admiro El respeto Porque para mí Todo aquel Que está Dentro de la lucha libre Pero obviamente Que está preparado En ese respeto Claro Esa parte De la humildad Cuesta trabajo Entenderla Pero hoy les puedo decir Que la humildad Que hace grande Fíjate que Una de las partes Estas Cuando yo ya Pues Yo no le he hecho La culpa A la lucha libre Lo que yo Me convertí Ahorita vamos A ver un poquito De eso Pero es algo Bueno Fíjate que la lucha Es algo muy bonito Que yo viví Y ya es bonita La lucha libre Es un deporte bonito Para mí eso Y cuando yo veo Los chavos Que Chavos que Andan Destroccionando La lucha Que la están quemando Nomás Y la lucha Incluso la gente Ya ni lo cree De velos Cuando están luchando Sus chavos En arenas Chicas Pero bien Todos Todos Tienen el derecho Tienen que estar bien preparados Simplemente para que no se lastimen Para que den un espectáculo Bueno Bonito ¿Por qué? Porque es lo que les gusta la gente Y los va a ver El luchador ¿Verdad? Yo este Haz de cuenta Yo siempre En una de las partes Es así Yo les digo Entrenen Para que sean Los luchadores Para que estén preparados Porque el día Que les toque luchar Con un verdadero luchador Los van a agarrar Y nos va a atacar Y nos va a atacar El río Y ni siquiera Van a meter El plan Yo prepárense Prepárense Porque de allí No van a salir De allí No van a salir Nomás Si quieren llegar A hacer algo Este En unas carteleras Porque hay muchos luchadores Que nomás Que se sacan una foto Con un luchador O porque luchó Esa lucha Los llamamos Luchadores de Facebook Cuéntame con algunos Exactamente Te sacas Vas a En una función Luchas Con un luchador Acá De fama O ya de prestigio ¿Verdad? Que tiene cartelera Y ya luchas Con él de pareja O en contra de él Y te sacas fotos Y tú terminas No Ya no No te merece Entonces No No es así No es así ¿Verdad? Entonces Tenemos que estar preparados Para todo esto Así es Para que Llegar a ser responsables Para nosotros mismos Ah sí Claro que sí Nuestro cuerpo O sea Nuestro ego Compañeros y amigos Nos hace Hacer cosas Que a veces Van más Segan nuestra capacidad Física y mental Y por eso Nos lastimamos Y por eso Lo mandamos Haciendo funciones A beneficio Que yo lo respeto Pero es cierto No No sé A lo mejor aquí En esta ciudad No pasa A lo mejor pasa En otro lugar En otro país Aquí no Pero aquí no En donde ya Arratando O sea Es que soy bien Profesional ¿Verdad? ¿Cuántas partes? Por eso nos tocó Esa parte en donde Cumpleaños Fallecimientos Convivios Navidades Es que era bien Profesional Es que es bien Profesional No No cabrón Y era el mejor padre Y era el mejor padre ¿Verdad? Si lo habían conocido Un mejor luchador Si realmente Le habían conocido Cómo era realmente La vida real O sea Convive uno Uno mismo Uno mismo Convive Ser los luchadores Este Yo creo que Se conoce uno más Que las esposas Conocen a los luchadores O nos pregúntenles Porque Esa parte Esa parte Padrino En donde Yo siempre les he dicho El aficionado Lo único que debe de ver O debería de ver Es la parte Del espectáculo La rellíva Y disfrutarlo Pero no Hay gente Ya hay que se mete Y que Fulano Que dice Que dice Yo convive Con muchos Muchos luchadores Y yo los escucho Y a ustedes decir No, no Este señor Está en el cielo En la arena celestial ¿Cuál está en el infierno? ¿Sí lo explico? Porque yo los conocí Yo conviví Yo sé que hacían Pero esa es la parte Que yo me quedo con ella Yo no soy quien Para andar tirando Como muchos de ustedes O algunos de ustedes Se creen con la autoridad De poder juzgar Y criticar Yo no lo hago Yo siempre les he dicho Si yo escribiera Un libro De la verdad La lucha libre Yo afecto a la lucha libre Pero no lo voy a hacer ¿Por qué amo la lucha libre? Porque la disfruté O ya no le tengo La pasión que le tenía antes ¿Verdad? Porque llega uno a A meter demasiado Claro Pero si esa es la parte En donde Yo me guardo Lo que sé De cada uno Que si ustedes Supieran realmente No los mandaría A la celestial Los mandaría A la infierno Pero qué bonito Qué bonito Nos creamos Toda esta parte Esta parte En donde una persona Se preparó Para lograr un sueño En donde dio Lo mejor de su vida Y le dio Un gran espectáculo Yo no tuve La fortuna A lo mejor Si ya se me olvidó De ver a este señor De arriba De un cuadradito Este video Es obviamente Para conocer su vida Si ustedes Lo llegaron a ver Luchar Háganos favor De dejar sus comentarios Aquí en el canal De YouTube O en la página De Facebook De mi vida La lucha libre Para haceros llegar Sus comentarios Sus saludos Y sus recuerdos Obviamente Todos tenemos Una parte De agradecer A la lucha libre En tu caso Personal Qué fue Lo mejor Que te dejó La lucha libre Fíjate que Pues mucho Mucho Me dejó mucho Algo muy Bonito En 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 Conocer Este bonito Deporte En ver Estar dentro De este deporte Y En donde A lo mejor En ese tiempo Cosas Donde Pues viajaba Para acá Donde conocía Mucha gente O sea Vamos a hablar De mujeres ¿Verdad? Entonces Pues yo lo veía bien Yo lo veía bien Porque pues Yo estaba joven Yo estaba joven En ese tiempo Y pues Todo joven Que lo que quiere En ese tiempo Cuando está Viviendo esa parte Pues ¿Verdad? Entonces Pero También Vamos al otro A descuidar A la familia A descuidar A la familia Por Quedar bien En un lado Quedar bien En un lado Queda uno Mal en otro Y a mí me llevó Toda esa parte Sí, claro En los excesos En los excesos Claro Pero bueno ¿Tú consideras Ahorita Que hay algo Que te deba La noche libre A ti? Fíjate que no Fíjate que no Yo este Al contrario Me entregué A ese deporte Donde Conocí Viajé Llegaba a los hoteles Que reunimos Promotores Nostromía Este Comer ¿Verdad? De todo De todo De todo O sea Entonces Yo la lucha Al contrario Por eso Le digo a la gente De hoy en día Que se pongan Que se pongan A hacer Que no den Miren la lucha Que no estén Quemando la lucha Porque este Es un deporte Muy bonito Es un deporte Y es un deporte Donde te Te destrezas Como luchador Donde ganas Como luchador Donde Te das a conocer Que hay mucha gente Donde Conocen muchas Tienes Alegrías Tienes Mucha Convivencia Con mucha gente Entonces Hay que cuidar Este deporte Hay que cuidar Porque esto Es muy bonito Ese secreto De profesión Esa 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 personalidad Secreta El como se hacen Las cosas El no fanfaroniar Con un personaje Si yo no lo respeto No lo respetas Tú Pues nadie lo va a hacer Verse Con el Volver a darle Ese valor A la lucha libre Por eso La lucha libre Hoy está En un momento De situaciones Donde medios Sobreviven Esa es la verdad Un luchador Actualmente No vive De la lucha libre Pero porque Entonces ¿Cuántos años En total Estuviste activamente En la lucha libre Y por qué Decide retirarlo Fíjate que Yo estuve activo 38 años Todavía te voy a comentar Esto Haz de cuenta Que cuando yo Estaba activo En la lucha libre Me hice drogas Alcohólico Si Empecé probando El alcohol Una cerveza Porque Quería darme valor Cuando subí a luchar O para vivir Con personas Con mis amigos O con personas Dentro del círculo Que hacíamos Ahí Cosa que no sucede Actualmente Entonces Empecé a tomar Poquito 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 Pero llegó el día Que ya era un alcohólico Ya era un alcohólico Ya ¿Sí? Donde Donde No sé si viste Como camino Me lastimé Porque andaba Ese día Andaba bien pasado ¿Sí? Me lastimé Luchando En un tope Para afuera Que me aventé Entonces Todo lo que me ocasionó ¿A dónde me llevó La lucha libre? Que yo no le he hecho La culpa A la lucha libre Sí Más bien No la lucha libre Sino uno Uno Yo Yo fui el culpable De todo eso Porque Como comentabas Me cedí del mal De la cuenta En tomar En donde Por gusto De andar Para allá y para acá Cuando me llevaban Me invitaban ¿Sí? Y para A veces también Para que me daba valor ¿Verdad? Porque yo este tomado Me sentía Por otra manera Arriba de un río ¿Verdad? Entonces Pero después Ya me llevó eso Fui tanto Metiéndome en eso En eso Que tal Que ya después Era ya Un alcohólico Y un alcohólico Donde a tal grado De que empecé Empecé A distorsionar Mi mente A ver cosas Que Que nomás no eran En donde yo Este Reclamaba con mi familia Con mi esposa Con mi esposa Reclamaba Este La maltrataba La humillaba La celaba A mis hijos Como los maltrataba Y yo decía Que todo estaba bien Que yo era El machín Yo soy el machín El chingo Yo soy el chingo Aquí ¿Verdad? Y me planteaba Como yo era El luchador Yo era el que Mandaba allí Así deshacía Y a todo mundo Quería humillar En la calle Los que sabían Que yo era luchador Todos Que Sabían Y yo los quería humillar Los quería maltratar Los quería Este Quería hacer Menos con los suelos Pero yo siempre Andaba Con mal Si era Para golpear A una persona Si era Para darme valor Para cuando iba A un baile Que no salía A bailar Pero yo quería Sacar a aquella persona A bailar O aventármela Y tenía que andar Este Con mal ¿Y por qué Por qué Lo compartes? Comparto esto Porque ¿A dónde me llegó Todo eso Más de cuenta? A tal lado Que yo destruyó A mi familia Destruyó A mi familia A mi familia Que yo decía Querer Los destruí De tantos golpes De tanta humillación Que yo les hacía Hacia ellos Cuando yo me tiré Al vicio totalmente Que ya Ya era una persona Que ya Que ya Ya no Ya no podía Militar Por ejemplo Lastimado que dé Ya este Ya no podía luchar Porque nomás Llegaba a veces Llegué a llegar A entrar a los Salinas de Vinton Entonces ya No No Tampoco pasa Yo libre Y fíjate Yo llegué Entonces Cuando yo ya estaba Ya bien perdido En todo esto Cuando yo ya estaba Bien perdido Llegué a una parte A una parte Que es Donde hoy estamos Donde hoy estamos Donde estamos Donde estamos En una agrupación Se llama Amor y servicio Cuarto y quinto paso Amor y servicio Y pedir nada Cambio A mi me brindaron Ayuda Porque la pedí Me brindaron Ayuda Ahí fue Donde dejé Las pinches adiciones Ahí fue Donde me enseñaron A respetar A las personas Donde respetarlas Porque yo no Las respetaba A nadie Como traté A mis padres Y eran mis padres Y como los ataba Porque bajo los efectos Del pinche Alcor Como nos humillaba A ellos Y decía Que yo los quería mucho Que eran mis padres Y como nos humillaba Y tuve que llegar A una parte De estas Donde me di cuenta De tanto daño Que yo ocasioné De tanto De tanto desmadre De tanta ingobernabilidad Que yo viví Y yo era Hacia otras personas Y entre una parte De esas Me llevaron Me llevaron Aquí me di cuenta De todo eso De esos daños Que ocasioné Y de eso Que hoy en día Te puedo decir Que le doy gracias A mi padre Dios Por esta sobriedad Que son trece años Trece años Que llevo En estas Pasas En estas Agrupaciones Donde me ha regresado Así que fue La vida diferente La diferencia Ahora sí De anteriormente Donde Este Donde invito A esas personas Las personas Las invitamos Las invitamos Porque también Es de esta De esta parte De De estas agrupaciones Por eso estamos Aquí haciendo La invitación Esas personas Que sí se puede Porque sí se puede Así es Sí se puede Hacer ese cambio No es fácil Tú te has fijado Yo hoy El día de hoy Me dedico Mucho a compartir Mi experiencia Porque yo escucho Muchos de mis contactos Son cuatro mil Cuatrocientos No se cuenta Que al final Me leen como Veinte o treinta Pero Yo me dedico A compartirles Porque hoy siento El estar escuchando A una persona Que se siente triste Y que se siente este Y que se siente el otro Pues yo aparte Pase por todo eso Yo creo que es importante Utilizar este tipo De medios No solamente Para echarles madre Y cotorrear ¿Verdad? Para publicar las copieres Sino para decirle A otro ser humano A otro hermano Que tiene el mismo dolor Que tú Si se puede Si tú quieres Porque desafortunadamente Los excesos Nos han llevado A este punto No porque somos Buenas personas Pero Hoy podemos decir Si se puede Esta es una manera De vida Que sea un amigo Usando para el Ya te lo entiendes Decía a mí Oye no se te hace Muy exagerado Estar yendo a las experiencias No se te hace exagerado Estar yendo a tu grupo Todos los días No se te hace No Para mí es Un estilo de vida El programa Es un estilo de vida Y los que lo sabemos Lo vivimos Y que hemos recuperado Mucho de lo que hemos perdido Principalmente Nuestra confianza Nuestra valoración propia Y a esa familia Que con el tiempo Nuestros desmadres Perdimos Y a los amigos Pues eso Los tenemos de vuelta Pero esto es No es por nuestra Chingonería Es porque Dios ha estado presente Aquí Y antes Con nosotros Claro que sí Fíjate que Esa es una de las partes Esta Donde Estas partes Estas agotaciones Nos enseñan a valorar Como es esto La vida A valorarse lo mismo Y saber valorar A las personas Que tenemos aún Porque ya no Sabes cuando Las valoramos Y estamos Cuando ya las vemos En la huerta Y te pone amado A mamá y papá Cuando tenemos Todo el tiempo Para decirles Cuánto los queríamos Y no lo hacemos Y ya para qué Ya para qué hacemos eso O sea Si en vida Cómo nos atamos Así es Pero eso es Pero eso es Un remontimiento Que nos llega Que llega Cuando eso pasa Y para qué esperar eso Para qué esperar eso Si realmente Si podemos hacer Un cambio de vida Donde nos Aquí nos ayudan Nos ayudan Y yo lo digo Así ¿Cómo te lo diría? ¿Cómo te diría Expresarme Decirte que Esa es una de las partes Donde a mí me ayudaron mucho Donde Como te vuelvo a repetir Le doy gracias A mi Padre Dios Por estas 24 horas Que ya son 13 años Donde ya esa ansiedad De alcohol Vino Al droga Y todas esas cuestiones Ya quedaron Donde me enseñaron A respetar a las personas Respetarme a mí mismo Primeramente Y poder respetar A las personas Donde Donde todo ese resentimiento Que yo sentía Hace a muchas personas Ya murió eso Ya quedó atrás Ya quedó No han pasado Es hermoso Y es algo bonito Esto ¿Por qué? Porque nos ha enseñado A vivir Donde nos dicen Que hay que echar Acción a nuestra vida Donde ahora sí Sabemos vivir No sé ¿Cómo vamos a llevar Nuestras vidas? Pero las tenemos Que llevar bien Y a mí me ha gustado Y me ha servido Mucho este programa Donde Donde Vuelvo a A conocer A conocer Claro A dejarle A conocer A conocer A conocer Como muchos comentarios Se han visto En sus Facebook A la mamá A el papá A la hermano A la tía No Hay que aprender A vivir por uno mismo Pero realmente Esto pues Es decir Es decir Es decir Es una cosa Yo admiro Lo que nos está compartiendo Lo respeto Y que bueno O sea Fuera máscaras No Realmente somos Lo que somos Somos un par De enfermos emocionales Con un chingo De heridas del alma Pero que estamos aquí Viviendo de una manera distinta Y eso Eso se toma Como un tabú En el producto libre O nos van a criticar Y decir Ah Tienes alcohólicos Me valen Tienes alcohólicos Y en el personal Amigos Con todo respeto Me vale madre A mi me vale madre Compartirles A lo mejor De los cuatro mil Que tengo ahí A uno le va a servir Y con eso tengo Con eso Me sirve a mi Para empezar Sí gente Dice el dicho Que cuando va Una parte Donde vamos Nosotros Que son experiencias Psicológicas Espirituales Ego Reductoras Que van Va mucha gente Pero con uno Que se quede Con ese Con ese Que se quede Así es ¿Verdad? Y se siente uno Justo Se siente uno Sustenido De haber ayudado Que ya empezaron A ver A uno Y por eso Está uno En esas paredes Y por eso Está uno vivo Y por eso Sí Muchos de ustedes Me conocían A mí pasaba Como andaba Para el perro Y hoy Por decirte Que hoy vivo De una manera Diferente Que me ha costado Tiempo Y un esfuerzo Así Lágrimas Y hacer muchas cosas Que no hacía antes ¿Verdad? Y aquí tengo A mi esposa De testigo A la cual le digo Que la amo Públicamente Y déjame decirte Regresando Que ya nos salimos Pero ya les pasamos El mensaje Si es que ya saben En donde Está la ayuda Dentro de la lucha libre Dentro de todo Lo que hiciste Ya te pregunté Cuál fue tu Lucha más difícil Ya te pregunté ¿Por qué decides Dejar la lucha libre? ¿Hay algo Que tú crees Que te haya faltado Hacer dentro De la lucha libre? No Fíjate que no No me faltó Yo este Me retiré De la lucha Porque ya Cuando ya no fui Yo Porque estoy lastimado Me empecé A lastimar Yo mismo O sea Como te comentaba Cómo subía yo A luchar A morir Me lastimé Donde ya pues También Las empresas Ya no metieron Trabajo Que ya no podía Entonces Yo decidí Retirarme De eso Y me fui retirando A poco a poquito Aún así Cuando yo viví Mi experiencia Yo todavía luchado Yo todavía luchado Yo todavía luchado Sabía luchar Ya calmadón Ya retiradón Pero seguía luchando Siguía luchando Hasta que Ya realmente Ya no pude Ya no pude Por mi pierna Yo estoy lastimado Yo estoy lastimado Lo que es De las rodillas De las clavículas A veces De estar dormido A la noche Se me salían Las clavículas Se me estrababan No Yo no pude Me llevaban A que me las acomodaran De primer Yo me las podía acomodar Me las podía acomodar Y después ya no pude Me tenían que llevar A la Cruz Roja O no sé A donde me llevaban Para que me las acomodaran ¿Verdad? Hoy en día Este que Por eso me fui retirando Yo poco a poquito De la lucha Me fui retirando Me fui retirando Pero todavía Yo cuando viví Yo todavía seguía luchando Seguía luchando Seguía luchando Seguía luchando ¿Verdad? Y ahora luchamos En este lado Y ahora luchamos Ahora luchamos Pero por nuestra vida Por sobrevivir ¿Verdad? Este Acuérdate que Por mantenernos Acuérdate que Seguimos siendo Antes éramos guerreros Pero lo seguimos siendo Ahora todavía Sí, claro Ahora somos guerreros ¿Verdad? Y somos guerreros ¿De quién? De Dios De mi Padre Dios ¿Verdad? Sí, exactamente Le trabajamos ¿Verdad? ¿De qué manera A ti te gustaría ser Recordado dentro De la lucha libre? Fíjate que a mí Me gustaría ser recordado Hoy en vida Ya de vuelta Ya para qué ¿Verdad? Siempre se recuerda A los compañeros Cuando fallecen Que fuera tan buena persona Y luego todos tus hermanos Tus amigos Te conocían desde niño Iban a salvar Cuando ya te moriste Pero mientras Y en vida Claro Ya sea que Me gustaría que en vida En vida Ahora ya está Un saludo Una llamadita Una sugerencia Porque cuando se retira uno Y tú lo sabes De andar en las borracheras En el desmadre Y andar Te dejan de hablar Se acaban los saludos Se acaban los Obvio Y yo les he hecho mucho Estos comentarios En mi Facebook Cuando ya no tienes ¿Verdad? Dinero para invitar A las madres Para invitar Desaparece Cuando necesitas a alguien Desaparece Pero cuando pueden sacar Algo de ti Económica O de relaciones ¿No? Ah Conéctame Y hable de mí Cuando ya no pueden hacer eso Ya se nos da Ya no hay amigos Ya no hay nada Pero bueno Hoy estamos ya En un momento muy distinto Donde cada uno Se valora Donde nosotros Como hermanos Como padrinos Sabemos de pie Que pie cogeamos ¿No? Sabemos que necesidades Podemos tener cada uno Y yo te invité A la vida Te dije Estás invitado a mi casa Estás invitado a mi casa El día 31 Y estás invitado Permanentemente Gracias Hoy sabemos Padrino Por un lado Que no estamos solos Por un lado Que nuestro pasado Ya no pesa Hoy sabemos Que estamos en un programa Que sirve Claro que sí Y hoy la vida Nos ha unido A través de la lucha libre De la bendita lucha libre De través De esta experiencia Maravillosa Que es Cuarto y quinto Pasa Amor y servicio Pues yo Yo te agradezco mucho Yo creo que hay Todavía mucha tela Que cortar Hay mucho Pero Obviamente Tenemos esta entrevista Ya puesta en el canal Para que ustedes Nos compartan Desde su punto de vista Nos envíen sus saludos Nos aporten más A la historia De la lucha libre En Guadalajara Y en México Y ahora le preguntas Ahora le preguntas Ahora le vamos a mostrar En el Youtube En el canal O en la página de Facebook Para que ustedes Sepan más De la historia Y de la huella Que dejó Nuestro amigo Supertornado No sé si quieres Agregar algo más Mandar saludos Quiero mandar un saludo Muchos saludos Quiero mandarles un saludo A México Roca Al viejón Al viejón Que sirve Cuando nos vemos Parece que nunca Nos hemos visto Y quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo A Luis A Luis El Dorado También Que también Incluso Está una montación También Pero entonces Él es del Coltus Ya le quitaste la lengua Ya lo descubrí Ya lo destapaste La teoría también De ya saber Y seguimos platicando Y nos entendimos bien Este A Elías A mi cuñado Rudy Santana Le mando un saludo A Luis Me cantó un tiro El güey Rudy Ah sí No Y no es agresivo No Pero bueno Ya sabes que lo tiene Un chico Saludos Y quiero mandarle un saludo También a A toda mi compadre Que está en Los Ángeles A toda esa gente Que nos ha seguido Siempre Por Por estos Con las redes Con las redes sociales Que nos sigue Y que Fíjate que es muy bonito Que yo Recibo ya No Yo ya más Me mando un guasa Y cómo está Y buenas noches Y ya Mucha gente Que sigue recordando Aquí ya ves Cuando me vieron Todavía Todavía luchas Las que andaba yo luchando Porque yo siempre dije Me voy a retirar De la lucha Pero me voy a retirar Para que sepa la gente Y vea Que todavía Me retiré Bien Para que Subo Hoy en día A luchar Voy a causar lástima De arriba de un río Que me recuerde Como era Que en aquel tiempo Como era yo Que me recuerden Porque es muy bonito Y yo me retiré De la lucha De esa forma A mí me hicieron Una invitación No hace mucho A Tifano Porque fueron Un grupo Estruchadores Que fueron A iniciar Y me invitaron Pero no Digo para qué Voy a causar Lástima Para que mejor Ahí estamos Y les di las gracias Les di las gracias Y entonces pues Saludos a toda esa gente Que siempre Me han mandado salud Y que se acuerdan Todas de mí Y que ahí estamos Y les mando Un sincero abrazo Y como siempre Pongo allí Les mando Un super abrazo Que es Un super abrazo Que abarca bien mucho Y muy fuerte A todos ellos A toda esa gente Pues un abrazo Un abrazo también De mi parte Pero sobre todo Mi mano Hacia ti De corazón De corazón Está hoy contigo Hoy me identifico Muchos Mucho con él Porque yo No pensé Que fueran De esas De esas De esas Que los Al cual Que somos De esas De esas De esas Pero Yo te agradezco Por lo que está Que sepas Que cuentas Conmigo Y que ustedes También sepan Que cuentas Con nosotros Nunca estamos Solos Solamente nos damos Cuenta De que Reuimos lo bueno De que no queremos Ver a Dios Y siempre está Con nosotros Yo te agradezco Este espacio Que nos has brindado El día de hoy Para conocer Es a ese personaje Él hizo Lo propio Dentro de la lucha libre En México Y en Guadalajara Pero sobre todo Reconocerte en vida Por Tu persona Por tu experiencia De vida Que es tu mayor Tesoro Y compartirlo De esta manera Abierta Y de corazón Se agradece Y ahora Es para la vida Haberte puesto En mi camino Por ahí No vamos a decir Alguna experiencia En la que me inviten Yo vuelco a ti Claro que sí La próxima La próxima experiencia Va a estar Para ir a tomar Si alguien Si quiere poner bien Pónganse en contacto Con nosotros Ahí tienen Voy a poner mi número Ahí abajo Pónganse en contacto Con nosotros Para que se vayan A vivir la experiencia Y se pongan bien Se pongan chidos Le agradezco a Dios Le agradezco a la vida Le agradezco a mi grupo A todos mis amigos Compañeros de vida A mi familia A mi esposa Que está aquí Así como que ya Ya me quiere dormir Vamos a ir a cenar El haber estado hoy aquí Con mi padrino Super Tornado Tornado Negro A quien le agradezco Infinitamente Esta entrevista Para mi vida Gracias Igualmente Ahí estamos Por esta invitación Y por estar aquí contigo También en esta parte En una agrupación De estas Y pues a echarle ganas A echarle ganas A echarle a nuestra vida Ahora sí Que ya es diferente Hay que ver Vivir la realidad Todo madera Como debe ser Así es amigos Así es que Comentarios Sugerencias Críticas Negativas Las luego Bien autoritario No le haces mi canal Y yo sabré Que hago con él Así es que No se pierdan Esta y otras entrevistas Aquí en su programa Mi vida La lucha libre Venga